Bueno, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid es, como su propio nombre indica, una organización que agrupa a las asociaciones vecinales de la Comunidad de Madrid. Digamos, su ámbito de actuación está en la Comunidad de Madrid. Ahora somos unas 260 asociaciones vecinales. La mayor parte de ellas están en el municipio de Madrid, unas aproximadamente 150 están en el municipio de Madrid y el resto corresponderían al resto de municipios de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues son asociaciones que surgieron, bueno, el movimiento vecinal, digamos, no todas las asociaciones, pero como movimiento surgió a finales de los años 60, pues un poco al calor de la ley de asociaciones que había en aquella época que permitía que la gente se agrupara en una cosa que se llamaban asociaciones de cabeza de familia, casi nada. Y entonces ahí se refugió todo el mundo que quería hacer algo. Y entonces, pues, en torno a esas asociaciones, aunque algunas empezaron a funcionar en la clandestinidad sin acogerse a aquella normativa, pues se agrupó toda la gente que quería, desde comunistas, socialistas, anarquistas, iglesia de base, gente con inquietudes, etcétera, que quería cambiar las cosas. Y empezaron a, en torno a las reivindicaciones muy particulares de los barrios, articular un movimiento de democracia directa, de participación ciudadana, de reivindicación, que iba desde pedir que asfaltaran la calle hasta pedir la amnistía y las libertades políticas. Y bueno, y es verdad que el movimiento vecinal, pues, ahora hace, bueno, hace 40 años, te vamos diciendo que hace 40 años, 5 años, así, como los comienzos a veces, los inicios de estas cosas son difíciles de precisar, ¿no? Pero bueno, sí, aproximadamente 40 años de historia, pues, imaginaros que en el contexto en el que surge el movimiento vecinal no tiene mucho que ver con el que hay ahora, ¿no? Claro. Quizá está empezando a tener que ver bastante últimamente, ¿no? Sí, porque lo que estamos comentando de los inicios a mí me suena. Claro, con eso de que ha dicho el presidente del gobierno de seré franco con ustedes, parece que se lo está tomando muy a pecho, ¿no?, de seré franco con ustedes. Y estamos reviviendo, parece, épocas que parecían ya enterradas en el inodoro de la historia. En el Valle de los Caídos. En el Valle de los Caídos. Parecían enterradas en el Valle de los Caídos, pero no. La federación hace, nosotros decimos que hace funciones de dirección y de coordinación del movimiento vecinal. Es decir, es un espacio donde se encuentran todas las asociaciones vecinales, o la inmensa mayoría de las asociaciones vecinales que hay en la Comunidad de Madrid, y es un espacio donde, bueno, pues se van señalando algunas líneas políticas que debe seguir, o que creemos que debe seguir, el movimiento vecinal. Hay que decir también que el movimiento vecinal adolece y, en parte, se enorgullece también de cierto panchovillismo. Lo decimos así. Es decir, que practicamos ese centralismo democrático de nuevo tipo, según el cual cada uno hace lo que le da la gana. Es decir, que las posibilidades de dirección efectiva desde una organización hacia tal, pues son muy limitadas. Es decir, que no es una organización estrictamente piramidal desde la que los órganos de dirección digan a las asociaciones lo que tienen que hacer y éstas lo hagan. Al contrario. Es como Ban Ki-moon en la ONU. No exactamente, digamos que tendría más que ver con determinadas dinámicas asamblearias, descentralizadas, etc. Quizá que vienen de tiempo atrás, pero, bueno, que el poder de dirección que tienes es muy limitado. No obstante, sí que hay líneas generales que se marcan, que se discuten y que, bueno, pues mal que bien vamos desarrollando. Durante unos años es cierto que se ha producido una especie de, bueno, pues hubo una especie de parón, hubo cierto retroceso, pero se mantuvo como núcleos de resistencia en los barrios, que lo que sí hacían es que, mientras en un barrio no había ningún problema, entre comillas lo de no había ningún problema, pero ningún problema calaba en lo colectivo, en lo común, así de una manera significativa, la asociación de vecinos parecía inexistente, pero en el momento en que surgía algún conflicto, sí, la población, los vecinos volvían a acudir a la asociación de vecinos. Y entonces se activaba ese mecanismo del movimiento vecinal. Y sí que se ha mantenido un nivel de actividad importante. Otra cosa es que haya tenido reflejo los medios de comunicación, etc. También es cierto que ha decaído con respecto a lo que había en los años 80. En este momento, pues en este momento, se mantienen presencia del movimiento vecinal en casi la totalidad del territorio, de la Comunidad de Madrid, pero también de todo el Estado, se mantiene presencia en algunos de los principales conflictos. Y es cierto que, bueno, pues a medida que el clima social ha ido siendo más favorable hacia la movilización social, hacia salir a la calle, hacia muchos de los postulados que históricamente se han defendido del movimiento vecinal, como articular nuevas formas de democracia más radicales, más profundas, más, digamos, de la mano de las necesidades de la ciudadanía, pues sí que se ha visto ahora cierto impulso, ¿no? Pues es como que después de años y años de impresión de soledad absoluta, de repente ves que tus vecinos y vecinas efectivamente se organizan, salen a la calle, te quitan la excusa de que es que la gente no se mueve. No, no, la gente se mueve. Entonces, ahora que la gente se mueve, ya no puedes decir, bueno, yo es que ya no... Sí, ya no puedes quejarte. Te han quitado. Han cambiado las cosas y ahora la gente se mueve. Y, bueno, pues puede haber diversas reacciones por parte de los que ya estábamos ahí, de alguna manera, en ese escenario, ¿no? Hay gente que se lo puede temar desde un punto de vista patrimonialista, ¿no? Decir, bueno, ahora que vienen estos aquí a... ¿no? Si nosotros llevamos aquí toda la vida... Y hay gente que es un poco, yo creo, lo que ha pasado en realidad, fuera de lo anecdótico, que es que, oye, menos mal que ya no estamos solos, menos mal que la gente está reaccionando y en este nuevo clima, en este nuevo contexto, es donde nosotros también tenemos que aprender. La gente que estábamos ahí ya organizados, haciendo cosas, etcétera, tenemos que aprender de por qué el personal se ha organizado fuera de lo que había, porque también podían haber llegado o tal, pero había algo que igual fallaba, ¿no? Y que no éramos capaces de... Y eso es, digamos, una crítica que está implícita en eso y de la que hay que aprender, y yo creo que es muy positiva, porque, oye, después de tantos años, pues está bien, ¿no?, que alguien salga y te haga mirarte un poco en un espejo y plantearte cosas, pero dentro de eso yo creo que ha sido enormemente positivo, es decir, que el impulso que ha dado a todas las luchas que había, aparte de las que ha impulsado nuevas, el impulso que ha dado a todos los planteamientos que había sobre la mesa, a todos los conflictos que había sobre la mesa, este nuevo clima, este nuevo contexto, esta situación que genera lo que llamamos el 15M, pues es fundamental, y yo creo que no se puede hablar de ningún conflicto social en este momento sin hacer referencia a este nuevo marco, ¿no? En cada barrio es una situación distinta, y bueno, como ya decía, el movimiento vecinal, entiendo que también las asambleas populares son movimientos y fenómenos tremendamente heterogéneos y que en cada sitio tiene unas particularidades muy específicas, ¿no? Pero así, por generalizar, en algunos sitios lo que ha podido aportar el movimiento vecinal al movimiento de las asambleas populares ha sido cierta estructura, es decir, locales, sobre todo locales, algunos medios que estaban ahí, el conocimiento de algún proceso al que han acudido a las asambleas y que ya se estaba haciendo de manera regular. O la iniciativa legal popular, por ejemplo, ¿no? Sí, pero sobre todo, sí, cuestiones de ese tipo, quizás de carácter más institucional, de cómo intervenir en un pleno municipal, como... Es decir, han aportado, yo creo que a nivel más de lo que... O sea, como lo que teníamos disponible, instrumentos que teníamos disponibles para que luego la gente los usara de la manera que creyera conveniente. Yo creo que eso es la aportación fundamental, ¿no? Local, ya te digo, estructuras locales, ese tipo de experiencia. ¿Y qué han aportado las asambleas populares? Pues las asambleas populares, como decían, han aportado mucho músculo, es decir, mucho músculo a algunas de las movilizaciones, a algunas de las cuestiones que se venían planteando. Citaré simplemente quizás el ejemplo más espectacular, si quisieran. Bueno, espectacular tiene un... tiene cierto carácter negativo, ¿no? Estamos en la tele, puedes decir, espectacular. Espectacular. Más, más, el ejemplo así más paradigmático que puede ser quizás el de las hipotecas, ¿no? El del movimiento Stop Desahucios, que ya existía, ya se estaba haciendo, y precisamente el 15M ha dado tal... Y también ha aportado, yo creo, una cuestión que es fundamental, que es lo que decíamos, de poner sobre la mesa y poner en valor otra vez cuestiones que estaban ahí, que existían. Es decir, el asamblearismo no se lo ha inventado el 15M. El asamblearismo ha existido... No, yo tengo noticias que hace casi mil años que se utilizaba en algunos territorios, sí. Claro, entonces, pero lo ha puesto sobre la mesa y lo ha puesto de... Y le ha adotado de una centralidad que hasta hace seis meses no tenía. Sí, yo creo que además es uno de los problemas que tenemos. Es decir, que a medida que el movimiento se va reduciendo, va perdiendo masa, van ganando peso específico aquellas personas, o vamos ganando peso específico aquellas personas que ya teníamos una trayectoria en determinados movimientos, en determinadas experiencias. Yo creo que precisamente una de las cuestiones que aportaban más frescura era el protagonismo de la gente que no tenía esa experiencia. Y a mí me parece uno de los elementos más interesantes del 15M y uno de los elementos que... Incluso la capacidad o la actitud que se mostraba al principio por parte de los activistas de dar un paso atrás y dejar que la gente... Que la gente que no estaba... Porque los activistas también son gente, claro. También son gente, pero... Hay rumores de que es así. Que la gente que no tenía esa experiencia o que no formaba parte de ese mundo, de ese universo, que no manejaba esos códigos, etc., fuera la que tuviera el protagonismo. Yo creo que eso, bueno, en cierta medida es natural que se produzca, pero hay que ser consciente de ello y hay que ser... Para mí, hay que ser conscientes de que una de las principales virtualidades... Bueno, hay que ser conscientes de que parece que es que... Sí, que haya una obligación. Sí, yo hablo de que para mí, a mí lo que me gustaría es que se recuperara esa vocación de ser el 99%, ¿no? Que me parece que es una vocación que en cierta medida se está diluyendo, se está perdiendo. Ya veremos a ver, porque yo he de reconocer también que con los procesos estos relacionados con el 15M, tengo mi crítica como con todos, como con las asociaciones vecinas, como con todos. O sea, yo creo que todos tenemos que... ¿Quieres decir que nosotros también? No, 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 no. Con respecto a vosotros. No, lo que quiero decir es que siempre se pueden ver elementos que mejorar o elementos que cambiar o dinámicas que corregir, pero he de reconocer que casi siempre fallo. Es decir, que muchas veces cuando me veo en estas asambleas, sobre todo al principio, decía, pues esto es una locura, esto es lo que están decidiendo, es una locura, y luego salía de puta madre. Sí, en muchos casos ha sido así, y ya te digo, a nivel de la comunicación, Unidad de Madrid, digamos, más en general, o sea, saliendo un poco de la especificidad de algunos barrios, yo que sé, hay ejemplos que yo creo que son reseñables y que merecen la pena poner en valor, ¿no? Por ejemplo, el tema de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II, y la iniciativa que se tomó de la consulta popular sobre la privatización, en realidad la consulta no era contra, era sobre la privatización, quien se pronunció en contra fue quien participó en la consulta, ¿no? Que fueron, iba a decir el pueblo de Madrid, pero me parece excesivamente pretencioso, solo fueron 170.000 personas aproximadamente. Pero no es poco, ¿eh? Ya, 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 ya. Lo digo con cierta ironía. Como nuestra insignia de presidenta dijo que éramos pocos y que siempre somos muy pocos y que no sé qué, pues... ¡Es que se apunte! No, hasta entonces las movilizaciones contra la privatización del canal de Isabel II habían llegado muy poca gente. O sea, eran movilizaciones relativamente pequeñas, de un par de miles de personas, de 4.000, 5.000 personas. Es decir que para, pues como decimos, para salvar los muebles igual no está mal, pero para un tema tan tremendo como es este, ¿no? Como es la privatización de un bien común, de los más importantes, pues era poco. Y se toma una iniciativa de este tipo en la que confluyen gentes de las que ya estaban, asociaciones vecinales, organizaciones sindicales, etcétera, con lo que surge, con el movimiento 15.000 y las asambleas populares. Y la sinergia que se produce y la potencia que desarrollan, pues es una cosa tremenda y con un impacto importantísimo y yo creo que de lo que tenemos que sacar algunas enseñanzas también. Bueno, en la plataforma de efectos por la hipoteca, bueno, sabéis que nace en Barcelona, fundamentalmente, y en algunas partes de Andalucía, y que ya antes del 15, con la anterioridad del 15M, ya había comenzado con la campaña Stop Desahucios. En Madrid, si hacemos una primera reunión, creo que fue en febrero, lo hacemos en el local de la Federación de Asociaciones Vecinales. Febrero, perdona, de 2011. Sí, 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 anterior, el febrero anterior al 15M. Claro, y sobre todo se hace iniciativa de una plataforma que había en Alcalá de Henares, en el entorno de Alcalá de Henares, y una organización que hay que se llama la CONADE, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Ecuador en España, que eran los que estaban trabajando el tema de las hipotecas. Pues nosotros contactamos con ellos y decimos, oye, intentamos poner en marcha esto de la PA en Madrid por una conversación también que habíamos tenido con los compañeros de la PA de Barcelona. Y lo intentamos. Y bueno, se hicieron un par de reuniones, en las que vinieron algunos afectados y algunas afectadas, en las que vino también gente de diferentes asociaciones y movimientos, y se constituyó la plataforma. Bueno, pues empezamos a trabajar y el primer caso que nos llega es el desalojo de Tati, que bueno... Que la entrevistamos aquí en la persiana, por cierto. Que fue, bueno, que ya coincidió con que, pues al poquito, pues creo que fue en junio, ¿no? Al poquito del 15M. Y que claro, pues fue una apuesta de largo importante, pues gracias fundamentalmente al impulso del movimiento 15M, es decir, el movimiento Stop Desahucios, ahora mismo, o la plataforma de Afecta por la Hipoteca, la relación que tiene con las asambleas de barrio es una relación de absoluta hermandad, es decir, la campaña está funcionando gracias a que las asambleas de barrio apuestan por eso. Y son quienes más están desarrollando, porque el apoyo a las asociaciones vecinales está y existe, pero en lo que se recibe a términos de poner mucha gente delante de un portal, por la capacidad menor, quizá de conseguir interlocución, etc., pues a veces hacen un papel importante, pero, digamos, el mecanismo de hecho de parar un desahucio se contrasta con la asamblea o con la plataforma. Si se contrasta con la asamblea, la asamblea suele derivarlo a la plataforma para que esté en contacto, y viceversa, o sea, todos los afectados que llegan a la plataforma se dice, oye, hay que ir a la asamblea, los vecinos de tu barrio se tienen que enterar, etc., etc., y gracias a ello, digamos que son el músculo de la campaña Stop Desahucios. Digamos, la iniciativa legislativa popular, sabéis que es un mecanismo según el cual la ciudadanía puede llevar al Congreso a que se discuta un tema, una propuesta de ley, en este caso sería una modificación de la ley hipotecaria, y lo puede hacer si recoge 500.000 firmas o más bajo unas condiciones que determina la... Aunque es previsible que algún grupo político de los pequeños sí que pudiera dar cabida a esa propuesta de modo tu propio. Sí, lo que ocurre es que mediante este mecanismo lo que buscamos es, sobre todo, favorecer la movilización ciudadana, es decir, sacar el debate a la calle y que en todas las esquinas, en todos los portales, se hable de la propuesta. No solo llegas ya a través de la imagen muy impactante, pero, bueno, que deja algunas cuestiones fuera de parar el desahucio, sino que llegas con tu propuesta política concreta que es Stop Desahucios, es decir, que sepan los desahucios, que haya alquiler social universal y que se cambie la ley hipotecaria regulando la dación en pago con carácter retroactivo, que son las tres reivindicaciones fundamentales que recoge la iniciativa legislativa popular. Eso, después de muchas dificultades, de meses de dificultades, porque la historia ha sido larga y no exenta de dificultades, ya digo, y de cosas raras incluso, de boicots extraños que aparecen grupos por ahí que presentan iniciativas legislativas populares con el mismo contenido, que bloquean la nuestra, etc. Toda una serie de dificultades, de cosas raras, ya digo. Bueno, pues al final se consigue, ya se ha puesto en marcha el día 7, me parece que es... Sí, el lunes. El lunes 7, en Tabacalera, hay una primera asamblea de presentación pública de la ILP, también de reunión de todos los fedatarios y todas las fedatarias que se han presentado en la Comunidad de Madrid, fundamentalmente de las asociaciones vecinales y de las asambleas populares, sumando casi 400 y pico fedatarios y fedatarias, que son, como si dijéramos, la gente que va a coordinar la recogida de firmas, un equipo de 400 personas coordinando una recogida de firmas es un equipo importante y que va a ser posible, yo creo, que la cuestión de la consulta popular que hablábamos de la del agua, pues sea... Al menos llegue. Sí, sí, y que sigamos ese formato y otra vez, pues se haga posible el sacar el debate a la calle y tal, y que, desde luego, la meta que tenemos en todo el Estado es recoger muchísimas más de 500.000 y de un millón de firmas, es decir, queremos ir y ponerles, sacarles los colores. Que lo que se ha generado es un clima y de un clima que hace que ya ninguno de estos se atreva a confrontar de manera frontal así los planteamientos que se están desarrollando desde la PAH, desde la plataforma afectada por la hipoteca y desde todo el movimiento. Y esto es un paso más. Esto es, bueno, pues ahora, a ver cómo... Ahora os vais a tener que posicionar. Os vais a tener que decir, delante de toda ciudadanía, cuál es vuestra posición con respecto al tema. Vamos a dejarnos ya de bromas, de recomendaciones a los bancos y de tal. Igual que no le recomendáis a... No sale uno diciendo a los atracadores de bancos. Nosotros les recomendaríamos que no atracaran bancos, ¿no? Hay un código penal y hay una serie de leyes, ¿no? Que al que atraca a bancos, pues le meten en la cárcel. Pues a los bancos que atracan ciudadanos, pues podrían hacer algo parecido, ¿no? No recomendarles, sino obligarles a respetar ciertos derechos, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias.